Jueves 21 de marzo, soy Liseta Riaga y este es el avance informativo de noticias del Congreso, a través de las frecuencias del 45.1, 45.2 y 45.3 del canal del Congreso, donde le llevamos la información legislativa más relevante hasta el momento. Comenzamos porque le comento que el Senado de la República firmó tres instrumentos internacionales, dos de ellos son convenios en materia de transporte aéreo con Bélgica y la República Checa y un acuerdo internacional del café con Londres, firmado en 2022. La Cámara de Diputados aprobó un dictamen que plantea reorganizar los mandos superiores de la Secretaría de Marina. La modificación al marco legal consiste en una reestructuración operativa de la Armada de México. Senadoras y senadores aprobaron reformas para garantizar derechos laborales mínimos a elementos de cuerpos policíacos, entre ellos, salario adecuado, trato digno por parte de sus superiores, capacitación, atención médica oportuna y todas las prestaciones de seguridad social. Hoy en San Luis Potosí, en el Foro Regional de los Diálogos Nacionales para debatir las iniciativas del Ejecutivo y los grupos parlamentarios, se analizó el tema de la Guardia Nacional, seguridad social para cuerpos policíacos, combate a la delincuencia organizada y control de constitucionalidad. En tanto, en Villahermosa, Tabasco, se realizó un foro estatal para discutir la propuesta sobre las industrias estratégicas del Estado. Fue el presidente de la Comisión de Energía de la Cámara Baja quien destacó la importancia de analizar la independencia, seguridad y soberanía del sector con las y los expertos en el sector. La Comisión de Asuntos Indígenas aprobó una minuta en materia de educación indígena e incluyente en respuesta a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El alto tribunal ordenó al Congreso Federal en 2021 consultar a pueblos y comunidades indígenas cuando sus derechos se vean afectados. La presidenta de la Mesa Directiva, Annalilia Rivera Rivera, fue reconocida por el Parlamento Internacional de Educación y el Centro de Capacitación e Información Permanente del Senado de la República por su labor a favor de la defensa de los derechos de las mujeres para participar en puestos públicos. La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, informó que se ha puesto a disposición de con nacionales un sistema de apoyo, orientación y protección legal para la población que pueda ser afectada por la implementación de la ley SB4 en el estado de Texas a través de los 11 consulados mexicanos en aquella entidad. El Tribunal Electoral aprobó el acuerdo del INE de las candidaturas a senadurías por el principio de mayoría relativa y representación proporcional, el cual fue impugnado por un grupo de la sociedad civil que argumentó que no se consideraba el principio de paridad de género. Hasta aquí nuestro avance informativo, le esperamos con todos los detalles en nuestras emisiones a través de las frecuencias del 45.1, 45.2 y 45.3 del canal del Congreso. Además, usted ya sabe que puede seguir minuto a minuto en tiempo real el acontecer legislativo en nuestras redes sociales. Tenga la información en sus manos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.